Hola, soy Bianna Icón de Salamanca, soy documentalista, estudié cine y les voy a compartir un poquito del documental que estamos preproduciendo que se llama Trascender. Mi documental Trascender invita al cuestionamiento de qué es lo que estamos honrando con nuestras acciones pero también qué es lo que estamos dejando a lado mientras las llevamos a cabo. Al municipio de Emiliano Zapata lo conocimos dando un taller de cine comunitario y nos encantó el lugar porque creo que tiene mucha riqueza natural y también pues al ser el municipio más alto del país pues tiene todos estos paisajes increíbles y hermosos no solamente eso sino también la gente es bastante cálida bastante amable entonces pues si de alguna forma fue un enamoramiento hacia la comunidad y más allá de eso también aún se conserva este tipo de organización comunitaria y pues es como a partir de esta organización se está construyendo la nueva iglesia que es el sueño en común de esta comunidad. Conocimos la nueva iglesia nos gustó no solamente por lo que significa para la comunidad que es un producto de su de su unión sino también porque tiene un valor artístico es decir los los retablos son murales de Laja un material que es propio de la región del cual los habitantes están muy orgullosos y pues esto igual nos llevó nos llevó a las minas que es el lugar en donde se extrae este material. Como toda actividad se puede observar como un impacto al ambiente no que es lo que está pasando con estas minas como es que se está viendo que pues si de alguna forma están escarbando en el cerro en la peña para extraer este material y como es que esto pueda afectar al futuro no porque ahora no lo vemos pero qué es lo que va a pasar en algunos años esto de alguna forma se lo preguntamos a los habitantes o a las personas con las que estuvimos platicando y ellos nos dijeron que pues en realidad no es algo que a ellos les les preocupe demasiado sino que si se van a preocupar tienen otros problemas alrededor que pueden ser inclusive más importantes que eso y bueno es algo que pasa no solamente en el estado en el país en el mundo no el agua contaminada las aireas contaminados la deforestación inclusive hay una pérdida de pues de identidad porque lo que nos está pasando es que o lo que está pasando en esta comunidad es que muchas personas se están yendo a buscar pues otras oportunidades y también se están perdiendo ciertas costumbres que el pueblo tenía o ciertos ideales de lucha que el pueblo tiene que es siempre este pues a favor del pueblo de la comunidad esta comunidad está buscando un sueño en común es no solamente un acto de fe sino también es un acto de unión de todos los habitantes pero también a la vez que lo que está pasando no que se está dejando detrás que es lo que la población a veces no sé no se pone a pensar o no le toma tanta importancia que es justo estos problemas no y pues llegamos pues al mismo cuestionamiento al mismo cuestionamiento que podemos llegar nosotros como como personas qué es lo que estamos dejando detrás mientras perseguimos nuestros sueños y también cómo es lo cómo es que vamos a ser recordados vamos a ser recordados por este sueño que cumplimos que para nosotros es lo máximo o vamos a ser recordados por esas cosas que dejamos mientras lo perseguíamos